Estamos con Luis Machín en la previa de la entrega de los Cóndor de Plata. Bueno, ¿qué expectativas tenés para este premio este año, no? Muchas. Es una película extrañable, me quiero muchísimo, Siete Perros. Yo, Rodrigo Guerrero, yo de Paula Luz, que hicimos en Córdoba, muy poquito antes de que se cierra el mundo, en el 2020, y bueno, en estos últimos tiempos estuviste mucho en el cine, y entonces es lógico que se te reconozca, ¿no? Sí, 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 es muy gratificante para mí, ha sido una película con la que estoy, que se me ha terminado el año pasado, y es un reconocimiento este, así que lo vamos a gozar a eso. Bueno, contarle a la gente dónde puede verte si tenés proyectos para cine, teatro y televisión. Estoy haciendo el segundo teatro en el Teatro Nacional de Cervantes, la que está heroica, el que Ricardo Barrios. Volvemos el 16 de agosto con la última versión de Troyes, el Teatro de Placadero, el 7 de junio, se estrena en 2001, en diciembre de 2001, en las plataformas carácticas. Así que, nunca más oportuna, porque recordar esa crisis en este momento, que hay una crisis tan o más importante que esa, y que se puede ver, y por una plataforma, esta función, ¿no? Sí, la posibilidad de revisar problemas históricos que se repiten en Argentina, y tratar de no volver a incluir en esos grandes problemas que se hacen tanto. Y a vos, ¿qué papel te va a tocar para el público? Bueno, así estoy haciendo a Domingo Cabano, un personaje que me tuvo mucha participación, fue un protagonista importante para Mara en ese momento de la historia. Lo que damos, pues, pero en lo personal, no volver a ser esas políticas neoliberales que se hacen tanto. Sí, personaje importantísimo para la historia económica de nuestro país, y si, bueno, obviamente está vivo, si lo contactaste, si para ser alguien vivo, se le pregunta o algo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones.